¡Hey! ¿Qué más parceros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, en el video de hoy le pedimos a nuestros suscriptores que nos hicieran preguntas Y aquí van algunas de ellas Bueno, parceros, la primera Acá tenemos dos preguntas muy similares Bueno, Valenorti nos pregunta ¿Qué nos motivó a crear el canal? Y SibelDB nos pregunta ¿Qué fue lo que los motivó a iniciar a grabar videos? Desde hace tiempo veníamos con este proyecto Pero nunca nos habíamos atrevido a hacerlo Porque es que empezar a hacer el primer video Siempre da un poquito de miedo Entonces uno lo deja para después, para después Pero bueno, nosotros decidimos hacerlo Y lo que nos motivó fue que el canal nos iba a impulsar a hacer muchísimas cosas nuevas A viajar, a conocer nuevos lugares A compartir muchísimo nosotros dos A meternos a la cocina A meternos a la cocina Nosotros cuando íbamos a pensar que nos íbamos a meter los dos a la cocina Es que recetas, postres, que empanadas Entonces eso también nos motivó Y bueno, vamos con la siguiente ¿Pretende seguir con los videos hasta el punto en que se vuelva como un trabajo? Realmente nosotros tenemos proyectos personales aparte del canal Pero yo creo que nosotros somos muy centrados en los proyectos que tenemos personales Y bueno, el canal es como un extra ¿Vos qué pensás? Pues yo pienso que sí es como un extra Pero si el día de hoy o mañana en YouTube nos va muy bien Y nos va mejor que actualmente en el trabajo Digo que yo sí me iría del trabajo y me metería lleno de YouTube Pues sería ya como un trabajo, pero un trabajo más relajado Pero ni tan relajado Porque hay que dedicarle tiempo, horas de grabación, horas de edición Otra, ¿Cuál es tu color, comida y artista favorito? Bueno, el mío es el azul Me gusta mucho el suave pollo Y el artista favorito no tengo uno en específico Escucho de todo, muchas bandas Entonces no, no, no tengo ni uno en especial Pues yo tengo un artista en específico Yo por ahí lo había dicho en un video Pero realmente yo soy como Joan Escucho muchas cosas Tengo muchos géneros Muchos artistas que me gustan demasiado Entonces lo dejo como un poco en general A todo lo que me gusta El color favorito es el negro Me gustan mucho los neutros Y la comida favorita son las pastas Karen Durango nos pregunta ¿Qué aspiraciones tienen a futuro con el canal? Bueno, pues yo la verdad Uno siempre se tiene que proyectar en cosas grandes Siempre todo lo que usted haga Proyectese en que le va a ir bien De que va a salir adelante Que todo le va a salir como usted quiere Entonces nosotros nos proyectamos No, con miles de seguidores Miles de suscriptores Eso sí Mejorando el contenido, la edición Todo que se vea el cambio en el contenido Nosotros aspiramos a que cada vez seamos mejor en el canal Y bueno, crecer Crecer lo que estamos buscando Y también una de nuestras aspiraciones a futuro Es viajar Viajar mucho de parte del canal Conocer muchos lugares Y bueno, esperemos que la vida nos permita hacer esto Entonces nosotros tenemos muchos proyectos Para viajar por toda Sudamérica Por Europa Por todos lados Pero bueno, por tema de pandemia no hemos podido Y por tema de pandemia Sí, ¿cierto? Por tema de pandemia Solo es por la pandemia Nada más Solo por la pandemia Bueno, la caverna nos pregunta Bro, realmente no sé tu nombre No te lo preguntamos Pero bueno, usted nos va a disculpar Nos pregunta ¿En qué trabajan ustedes Aparte de lo de YouTube? Bueno, parceiro Nosotros trabajamos en un local de fotografía Yo ya voy para 5 años Cristian va para 6 Trabajamos juntos Nos dedicamos al tema audiovisual Más que todo pues enfocados en el tema de fotografía Bueno, Jimena Incapié nos pregunta ¿Cuándo la vamos a invitar para un video? Que no Me sonroje, me sonroje No, cuando quiera Nos gustaría en algún momento Llegar a grabar algún video con suscriptores Esperamos que la vida permita algún día hacer esto Y si ustedes tienen alguna idea de qué les gustaría hacer con nosotros Nos la pueden dejar en la caja de comentarios Con todo el amor del mundo lo hacemos La caverna nos pregunta ¿Qué se viene para el canal? Esperamos que se vengan muchísimas cosas buenas No solamente viajes Obviamente es algo que nos gusta demasiado Pero también queremos traer buenos retos Videos muy graciosos Que nos hagan pasar un buen rato Tanto a nosotros que lo estamos grabando Y transmitirles eso a ustedes Que son los que nos ven Y poner a sufrir a Mateo ¿En qué parte de Medellín vivimos? Bueno, nosotros vivimos acá en el corregimiento de San Antonio de Prado Y también unas preguntas ¿Qué opinan de Luna Gil? La verdad no puedo opinar nada porque no la conozco No, no la conocemos No sabemos ni quién es No, pues nada Ni la más mínima idea Sí, nos puede dejar ahí la caja de comentarios ¿Quién es ella? Porque la verdad, ni idea Entonces preguntas ¿Para cuándo unas colaboraciones con otros youtubers? Bueno, por ahí nos han buscado varios youtubers Que están como al nivel de nosotros Que también están empezando con esto Que tienen muchos proyectos Pero lastimosamente no tenemos como el mismo contenido No encaja como el contenido de ellos con el de nosotros Por ahí lo estamos gestionando Y claro, nosotros pensamos hacer colaboraciones con otros youtubers Y también nos pregunta ¿Para cuándo premio para los fans? Pues nosotros queremos hacer un sorteo Cuando lleguemos a los 2000 suscriptores Así que ya saben Compartan mucho este video Compartan nuestro canal Ayúdenos a llegar a estos 2000 seguidores Y vamos a hacer un sorteo para todos ustedes Para que se animen bastante Washo Demons nos pregunta ¿Por qué Cristian decidió aparecer en el canal? Bueno, para las personas que son nuevas en el canal Y aún no lo saben El canal iba a ser solamente de Joan Solamente iba a aparecer él Estaba ya dentro de los dos Pero se lo iba a aparecer yo Y yo me iba a dedicar al tema de edición Y a grabarlo Al principio no estaba muy animado Más que todo por pena Pero un día Yo decidí que quería aparecer en los videos Sentí que la energía mía Y la buena vibra Se podía transmitir muchísimo en estos Y entonces llamé a Joan Y le dije Parce Comencemos a grabar videos los dos Y obviamente Joan estuvo de acuerdo con eso Y claro Y vean Ya hemos grabado más de 70 videos Digamos por más Y si no han visto estos videos Los invito a que visiten nuestro canal Tenemos un montón de videos Que pueden estar muy interesantes Que te pueden gustar mucho Y no olvides apoyarnos Dejando un me gusta Y suscribiéndote Bueno, yo fui Mateo Y nos preguntan ¿Cuántos años tienen los dos? Bueno, parceros Un saludo desde acá Desde Medallo Bueno, parceros No, que no lo crean Yo apenas tengo 22 años Apenas voy a cumplir 23 Y yo tengo 23 años Próximo a cumplir 24 Nos vemos más cara de viejos Pero no Todavía estamos jóvenes Sí, vemos más cara de viejos No, nosotros no nos vemos muy viejos Entonces que no Y bueno ¿Ustedes qué? Ya sabiendo nuestra edad ¿Cuántos años creía que nosotros teníamos? No lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios Bueno, B16 nos pregunta ¿Para cuándo vamos a aprender un Crespito de Santa Elena? La verdad no le entiendo ¿Usted sabe de qué está hablando? Que es un Crespito Crespito Ni idea La verdad no lo sé No sabemos que es un Crespito Entonces cuando sepa De pronto la mamá va a responder Bueno, Nebulosa Estelar nos pregunta ¿Cuál es la peor manía que ustedes tienen? Parse La que yo tengo Que es de las peores De las peores Que nunca he podido con ellas Llevo demasiados años en esto Y es comerme los cueritos de aquí De la palma de la mano Yo soy ahí tranquilo Me descuido un momento Y ya estoy así En el trabajo Incluso Joan me burla mucho por eso Porque yo me muerdo Pero es que se hace muy duro Es como un perro Comiendo así un hueso Es una de las manías Con las que yo no he podido con ellas Bueno, y una manía mía Es que por ejemplo Cuando yo veo Por ejemplo A mi mamá O a la mamá de Cristian Mi tía Con el bollito acá Yo tengo la manía De siempre cogerles el pelo así Hacerles con el dedo Y olernos Pues no sé Eso está re caliente Siempre, siempre, siempre Y me huelo Entonces huele a champú todo rico Y le huevo a hacer así Hasta que ya me quita Porque les enredo el pelo Y cuando yo me cojo el pelo Me hago así Pero ya solo me empiezo A arrear el pelo Y ya, ya no me hago yo Pero a mamá Si la mantengo seca con eso Y a la mamá de Cristian Mi tía Cuando me da el papayazo También me quita la mano Es una manía muy Pues yo no sé Son manías Sí, son manías Gómez Camila nos pregunta ¿Cuál es su video favorito De los que han grabado hasta ahora? A mi interesante Interesante Es el que menos vistas tiene en el canal Y es el especial de Halloween Que nosotros nos sentamos acá Vamos a un fondo Con las brujas Aprendimos velas Contamos historias Que nos mandaron nuestros suscriptores Pero me encanta Cada que me acuerdo de ese día Yo, ah, quiero hacer otro video así Me parece muy, muy interesante Y me gusta mucho Pero el que más me ha hecho reír Y espero que ustedes vayan Y se lo vean Para que rean también El del cereal asqueroso Así lo pueden buscar En nuestro canal O ahí en el buscador Cereal asqueroso Vanagó Y ese hijo me reí Pero me reí Y la pasamos mal Pero ese es uno de los videos Que más me reí Y el de las grajeas En ese coincidimos Joan y yo El de las grajeas Está súper bacano ese video A mí uno de mis videos favoritos Fue el del chile habanero chocolate Parce Ese video nos pudo sufrir demasiado Yo juraba que era bueno Para el picante Hasta que probé ese picante Sufrí muchísimo Y por eso me gusta muchísimo Ese video Porque nunca pensé Que una cosita así Me hiciera sufrir tanto Bueno aparte de ustedes Esperamos que vayan Y lo vean Para que se rían Y para que lo vean También sufrir Pero obviamente Para mí Lo favorito de lo favorito Es el canal De nosotros dos Me encanta Cada uno de los videos Que hemos hecho En ningún video He dicho No me sentí como raro En este video grabándolo Porque hemos grabado varios Hemos grabado varios Si no nos gusta lo eliminamos Y bueno vamos Para la pregunta Pregunta que así no Me quedo acá todo el video Viped Poetry nos pregunta ¿Cómo se proyectan De acá a cinco años? Si logran verse Nos proyectamos a tener Miles de seguidores A llegar a mucha gente A que el canal Este muy muy alto Nosotros actualmente Tenemos una mentalidad De que queremos Trabajarle muchísimo a esto Somos muy muy centrados En lo que hacemos Entonces probablemente De aquí a cinco años No nos hayamos aburrido Con esto Y estemos ahí dándole Y dándole Y dándole Y luchando por lo que queremos Y bueno parceros Ya vamos con las últimas preguntas Estas preguntas Nos la hizo una suscriptora Super fiel Se llama Jimena Restrepo Así que bueno Vamos a responderlas ¿Qué les disgusta De las personas? Algo que me disgusta De las personas Que quieran como Controlar mi vida Como Diciéndole ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como diciéndome ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como según el parecer De ellos Pero bueno No me gusta Que me controlen así Las personas Que me llevan la contraria Cuando yo tengo la razón Y me llevan la contraria Y me alegan Y me dicen que no Pero muchas cosas Pero en ese momento Se me viene esa Y eso me disgusta bastante Y también lo de Christian Que no le digan Que lo que tienes que hacer Que por qué Te hiciste Que por qué Te hiciste Que por qué Te hiciste Ese tatuaje Que por qué Tienes el cabello largo Cada uno vive su vida Y cada uno Toma sus decisiones Definitivamente ¿Qué significado Tienen tus tatuajes? Pues realmente Son muchos tatuajes Se nos alargaría muchísimo El video Donde nos pongamos aquí A explicar Cada uno De nuestros tatuajes De igual forma Le vamos a dedicar Un video a esto Explicando Qué significa esto Porque no solamente Es tinta en la piel Sino que todo Tiene un significado Ya sea por el tatuaje Que te hiciste O por el significado Que tiene en tu mente Por qué te hiciste De tatuajes Porque quieres ver Tu piel así Llena de tinta Así que bueno Parceros Un like pues Que lo veamos Si les gustaría Que hiciéramos Este video Explicando cada uno De nuestros tatuajes En qué país Les gustaría vivir Bueno pues a mí La verdad Siempre 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 el sueño americano Yo no tanto por el dinero Sino que siempre me ha gustado La cultura de Estados Unidos Y me gustaría Algún día ir Vivir allá Pero digo que yo Colombiano lo dejaría Y más acá a Medellín Pero sí me gustaría Vivir un tiempo En Estados Unidos O en Canadá Por mi parte Me gustaría Como llevar una vida Como más tranquila Más Como lo digo Más campestre Puede ser en cualquiera De las ciudades En cualquier país Pero me gustaría Vivir a las afueras En un lugar tranquilo En un lugar campestre Y si fuera por un país Me gusta muchísimo Canadá Sí parceros Milardas Siempre a Estados Unidos Me ha llamado mucho la atención Y mi sueño Mi sueño Es ir algún día Y conocer todo eso por allá Por si alguien me quiere llevar No sé Yo solo lo digo así Lo tiro así Porque alguien me quiere Patrocinar No me voy a decir Y si arrastran Me arrastran A mí también Me enfocan En la maleta Pegado Bueno nos pregunta ¿A qué nos hubiéramos dedicado Si no hubiéramos tomado El camino De la fotografía Y de los videos? Bueno yo cuando cumplí Los 18 Ya me había graduado Yo quería seguir estudiando No quería estudiar Es que contadoría pública Pero yo cumplí los 18 Y me podía trabajar allá en el local Y yo veía que me veía bien Que mantenía con platica Que podía salir para allí Para allá Entonces ya empecé a trabajar A trabajar Hasta que vi que me empezaba a ir bien Me empezaba a ir bien Y nunca me acordé De volver a estudiar Pero la verdad No me arrepiento Porque yo pienso Que a mí no me gustaría Meterme en una oficina Estudiar 5 años Para meterme en una oficina La verdad no es lo mío Respeto al que le guste Respeto al que lo haga Al que lo estudie Yo sí pienso estudiar algo En un futuro Pero no algo así Que me meta en una oficina Ni que me quite como la libertad Por decirlo así Pues es mi pensamiento Pues por mi parte Yo siempre Pues yo desde muy corta edad Trabajé temporales En locales de bicicleta En talleres de bicicletas Siempre me ha gustado muchísimo Las bicicletas Mi padre también trabajó Muchísimo tiempo en las bicicletas Yo creo que probablemente Yo hubiera conseguido Un trabajo fijo En ese mundo pues Bueno, nos pregunta ¿Qué cosas conservan De nuestra ¿Qué conservamos De nuestra infancia Que no sean fotos? Pues yo de mi infancia Yo conservo Un muñequito que tengo Toda la vida lo he tenido Lo recuerdo mucho Lo había perdido por un tiempo Pero no sé Como apareció La cosa fue que Yo lo volví a recuperar Por ahí lo tengo Yo tengo también Un peluche Las cobijas Las cobijas De cuando éramos recién nacidos Yo, mene Yo tengo la de Cristian Acá en mi casa Y los play Los play 1 Ah, el play 2 Que nos dieron No sé cómo En el 2006 Nos lo regalaron Todavía lo tenemos Intacto No se nos ha dañado Todavía no funciona Y todavía hay veces Juntamos en ello Vamos con la última pregunta Y es ¿En qué se consideran Realmente buenos Y malos? Yo me considero bueno Cuando me proyecto algo Cuando se me mete algo En la cabeza Siempre intento conseguirlo Siempre le doy ahí Para conseguir las cosas Que quiero Bueno, yo lo malo Bueno, yo realmente Soy malo, malo, malo Para aceptar consejos Hay veces que sí los acepto Pero No sé Soy muy cabezadora Hay veces que es muy terco Y yo sé que los consejos Son para un bien Hay veces no tanto Pero yo para los consejos Sí, más bien Como que Pues no sé No sé Sé que Sé que dice eso, Cristian Por un oído Le entres Por el otro Hasta que no me choque O me equivoque O me pase algún cacharro Ahí sí no reaccione Y algo las cosas bien Pero sí Para eso soy más bien Malísimo Y yo soy realmente malo Para madrugar Se me da Muy mal O sea Yo le madrugo Le madrugo A montar ciclas Y a pasear A pasear Y a montar ciclas A primera hora Sin despertador Y sin nadie Pero de resto No no ir a trabajar Yo soy como Todo el día Así como Y más para estos días Que ha hecho tanto frío Y tanto invierno Ahí sí que es más malo uno Bueno, ¿y para qué soy bueno yo? No, para muchas cosas Para jugar play Para recochar Sí, para muchas cosas Soy bueno Así que bueno, parceros Yo creo que ya se vio La maja hasta acá Yo creo que ya pensé demasiado Me coliendo la cabeza No es que no Pero sí, parceros Ya saben que si les gustó este video Y quieren hacer una segunda parte Nos lo pueden dejar en la caja de comentarios Nos pueden hacer las preguntas de una vez Para tenerlas ahí listas Pero cuando hagamos la segunda parte Nos la pueden dejar En la cuenta de Instagram Nos pueden dejar las preguntas Ahí en la descripción Está el link directo a nuestras redes Y muchísimas gracias A todos los que participaron en este video A todos los que nos hicieron preguntas Si les gustó este video No olviden suscribirse a nuestro canal Dejar un buen me gusta Y compartir con sus amigos Que eso nos ayudaría un montón Ah, y bueno, parceros Ya me acordé ¿Sabes Crisapaqué también es malo? Para bailar Ustedes no lo vieron en el video Del hotel de San Andrés Pero muy malo Malísimo, malísimo Así que bueno, parceros Nos vemos en un próximo video See you later ¡Suscríbete al canal!